Hola Liliana, un gusto en saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad que también, Damián, a mí, para mí es un placer enorme, enorme hablar con vos. ¿Por qué pensás que es tan difícil hablar del cáncer? Bueno, porque el cáncer da miedo, no lo vamos a negar. Cuando vos escuchás la palabra, la palabra impacta, la palabra te aterroriza, a veces te paraliza. Ya cuando dijiste que tuviste cáncer, la gente te mira que, ay, pobrecita. Yo siento eso siempre, y a veces hasta me molesta repetirlo, y lo digo así como al pasar o con naturalidad, para que vea que no tengo ningún problema en charlarlo, en contarlo, en hablarlo. ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo comenzó todo? Yo en enero del 2004 me empezó a doler mi espalda en principio. Me dolía la espalda y le eché la culpa a la computadora, al brazo, porque me dolía mucho el brazo también, y dije, bueno, es el mouse. No pasaba el dolor, no pasaba, hasta que, fines de enero más o menos, me sale debajo de la axila un ganglio inflamado, como si tuviera un ganglio inflamado, una bolita. Dije, ¿qué pasó acá? Y mi ginecólogo de ese momento me dijo, mirá, quedate tranquila, porque esto tiene que ser sexual, me dijo, producto de una mala depilación. La cuestión que no pasaba, no pasaba, me habían dado medicamentos, no pasó. En marzo fui otra vez, me cambió la medicación. Y así estuve, para hacerla corta, varios meses con medicación. Para mitad de año más o menos, me dice el médico, bueno, no podemos esperar más, vamos a hacer una nueva mamografía. Cuando hago una mamografía, las cosas no salen bien, me pasa una magnificación, que es cuando se ve mucho más grande esa imagen, y cuando hacemos la magnificación, ahí me dice, no me lo olvido más, me dice, bueno, ahora hay que buscar a un médico especialista en cáncer de mama, y hay que buscar un psicólogo. A fin de año ya tenía hecho todos los estudios, me encontré ya con mi médico, el que me operó, que es el doctor Mario Katz, que yo creo que para mí es un ángel, el que me salvó la vida. En la punción determinó que era malo, que ya sabía que era malo. Entonces ahí me dijo, tengo que hacerte una mastectomía, yo creo, por seguridad. Y no sé cuándo abrimos lo que vamos a encontrar con los ganglios. Después encontraron con que yo tenía, en una cadena de 10 ganglios, tenía 4 tomados, lo que es peligroso. Ya con 4 es mucho. Y bueno, él me dijo, mirá, yo te quiero decir que tengo que abrir, no sé lo que voy a encontrar, pero creo que voy a encontrar esta situación, que es bastante delicada, y vos tenés que saber que quizás te despertás y te falta una mama. Tenés que saberlo. Y bueno, yo ahí, lo que le dije, me acuerdo, le dije, mire, yo voy a hacer todo lo que usted me diga. Yo le voy a poner lo mejor de mí. Yo quiero vivir. Y tengo dos criaturas que mantener, que hacer crecer, y que son mis hijos. Y así fue, me operé un 9 de diciembre de 2004, y me sacaron la mama derecha, tuve una mastectomía, después empecé quimio el 20 de enero, duró más o menos 6 meses, después tuve un mes de rayos, y después tuve 5 años de pastilla de tamoxifeno, porque mi cáncer era hormonodependiente. ¿Y cómo fue el después? Tuviste que superar una pérdida, tuviste que hacer un duelo. Exactamente, pero yo fui muy consciente de eso. Me puse muy fuerte, y me acuerdo esas palabras que le dije al médico, y me emociona, perdón. Porque cuando vos estás en esa situación límite, decís, ¿y tu cuerpo es importante que tengas todo? Perdés una parte del cuerpo, pero una parte del cuerpo que a mí no me impide vivir, no me impide trabajar de lo que quiero, no me impedía bailar, que a mí me gusta, no me impedía salir. Digo, ¿qué era? Una parte mía, un pedacito mío, no era, un pedacito, que no tenía. Genia, quizás lo que más te afecta en ese momento es que te digan, mirá, te podés quedar pelada. Yo de hecho me quedé pelada. Y cuando se empezó a caer el pelo, esa fue la mayor impresión para mí. Pero dije, bueno, me voy a quedar pelada y el pelo me va a volver a crecer. O sea, cuando estás ahí, y vos ves que un día te vas a entrar a un quirófano, y no sabés si salís, si te va a ir bien, y después vas progresando de a poquito a poquito, decís, ¿y qué importa? Si te falta una teta, si te falta un pedacito, si me quedaba el corte debajo de la axila, si no me voy a poder poner un vestido descontado, y bueno, me pondré uno más cerrado con otro tipo de manga. Te cambia la cabeza, te cambia de ver las cosas, y te cambia la forma de valorar las cosas, Damián. ¿Por qué? Porque vos decís, qué sé yo, pequeños momentos de tu vida que antes no lo valorabas, te puedo asegurar que lo empezás a valorar. Valorás un encuentro con un amigo, un cafecito, valorás el encuentro familiar, valorás yo jugar con los más chiquitos de mi familia, valorás sentarte frente al mar y tomar mate, como a mí me gusta, pero no necesito ir a Miami, descubrís que yo me voy a Punta Mogotes y soy la persona más feliz de la vida, porque descubrís que cada espacio tuyo tiene un valor importante para vos. Gracias. 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 Gracias.